Buenos días, muchísimas gracias por asistir a la rueda de prensa de Presencia en Común. Como todos sabéis, ya se ha presentado por el equipo de Gobierno municipal el borrador de los presupuestos del 2016 y, a su vez, también haya sido dictaminada en la Comisión de Hacienda, en la comisión correspondiente. Esto fue el lunes pasado. Creo que, en este sentido, no hay ningún tipo de novedad. Nosotros, por las circunstancias y por lo que vamos a explicar a continuación, hemos votado en contra de estos presupuestos. Y hemos de decir que este hecho de que se presenten los presupuestos a finales de febrero no es otra cosa que un hecho insólito, teniendo mayoría, precisamente, el Partido Popular en el Pleno para aprobarlo. No es otra cosa que, precisamente, la complicación dada y añadida que se ha ido sumando el Partido Popular a sí mismo para la aprobación de estos presupuestos, que, desde luego, nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad. De hecho, las circunstancias que se dan para que estos presupuestos hayan tenido, los problemas que hayan tenido, nosotros siempre los hemos rechazado. Y creo que es fundamental aclarar que la economía como tal no es otra cosa que una ciencia instrumental, no es una ciencia de fines. Y a la economía como tal se le dan instrucciones. Lo que pasa es que, con las instrucciones que se le dan, se le dan en Plasencia, salen los presupuestos que salen, ¿no? Mire, estos presupuestos están condicionados, precisamente, por una modificación de la Constitución, artículo 135, apartado número 2, que nosotros no estamos de acuerdo, en el que le da prioridad al pago de la deuda, más que a la prioridad de servicios básicos y a necesidades básicas de la ciudadanía, estos presupuestos están condicionados, precisamente, por un proceso especulativo que está alimentado, precisamente, por unas leyes del suelo que han estado funcionando y siguen funcionando en este país, como la ley del suelo de José María Esnal, unas leyes de estabilidad presupuestaria, como la ley orgánica número 2, barra 2012, de sostenimiento de las entidades locales y sus sucesivas modificaciones, la supresión de la paga extraordinaria a los trabajadores públicos, que se hizo entonces en el 2012, que ahora, por una cuestión, creo yo, que más electoral, al calor, precisamente, de unas elecciones generales, el ministerio ordenó que se devolviera, que se pagara. Y el reconocimiento, precisamente, y yo creo que esto es lo fundamental, el reconocimiento, precisamente, de una deuda, de una deuda especulativa que, en absoluto, tiene que ver con la ciudadanía de presencia y en que, en absoluto, jamás, la ciudadanía de presencia como tal se ha pronunciado. Me estoy refiriendo, precisamente, al reconocimiento de la deuda del acuerdo de la isla y, posteriormente, el acuerdo de solicitar un crédito a una entidad bancaria por valor de 24 millones de euros. Esto da una serie de condicionantes que da el presupuesto que da. Es decir, no tenemos otra cosa que un presupuesto con unas decisiones pasadas que dan un resultado y unos parámetros muy complicados para hacer un presupuesto, que, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo. No hemos estado de acuerdo, en absoluto, en ninguno de los puntos, en ninguno de los condicionantes que han llevado este presupuesto. Desde nuestro punto de vista, estos presupuestos son la continuidad de los anteriores. El que os habla, Abel Izquierdo, estuvo participando ya entonces en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, entonces también fue concejal de Izquierda Unida y el borrador de los presupuestos es prácticamente calcado el mismo que desde el 2011. En este sentido, hemos de destacar la poca existencia de iniciativas, de iniciativas distintas en los presupuestos que respondan precisamente a las cuestiones que para nosotros son básicas, como es responder a las necesidades básicas de la ciudadanía de Plasencia. Es decir, apaliar el desempleo de Plasencia. En Plasencia sigue existiendo, desde que gobierna el Partido Popular, en torno a 5.200 personas en desempleo, muchas de ellas ya personas paradas de larga duración, que van a tener muy difícil incorporarse al mundo laboral. En este sentido, nosotros creemos necesario una serie de medidas. Entre otras, es la contratación del personal, todo el personal necesario y suficiente en el ayuntamiento para que todos los servicios municipales funcionen con normalidad. No hace falta enumerar los departamentos que hace falta personal ahora mismo en el ayuntamiento, desde intervención, desde las brigadas de obra, brigadas verdes, fontaneros, electricistas, y todo tipo de servicios necesarios, creo, para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Y de ahí he de decir que nosotros rechazamos la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, la RPT, porque precisamente no responde a esta necesidad. Y lo quiero sumar, porque son dos actos que van juntos. La aprobación del presupuesto anual y la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento son dos actos que van conjuntos en el mismo pleno. Crear las condiciones para que se puedan mantener al menos las pequeñas empresas en la ciudad. ¿Esto qué podría ser? Precisamente la cesión de suelos o de edificios municipales que hasta el día de hoy no se utilizan. ¿Hasta qué continúe esa actividad económica? A nosotros nos parece importantísima esa medida. También otra podría ser la eliminación o la bajada de las tasas que tengan que ver con el pago de estas pequeñas empresas que se puedan crear en la ciudad de Plasencia. Combatir, desde luego, desde nuestro punto de vista, la población que vive en el umbral de la pobreza en Plasencia. Y hemos de decir que, en este sentido, un tercio de la población de Plasencia vive en esta situación. Se adivacen las necesidades básicas de la ciudadanía, como son las soluciones habitacionales. Personas que han perdido su vivienda por causa de este proceso económico llamado crisis. Paralizar totalmente los cortes de suministro básicos para las personas, como puede ser la electricidad, el gas. Combatir la pobreza que se está originando en la ciudad, que se denomina pobreza energética, por un lado, y pobreza de tratamientos médicos necesarios. Ya hay muchas personas en la ciudad de Plasencia que acuden a nuestro grupo municipal precisamente reclamando esto. Que no pueden hacer frente al pago de sus medicinas para continuar su tratamiento médico. Retribuir la riqueza. En este sentido, nosotros hacíamos una serie de medidas, poníamos en marcha una serie de medidas, tanto para ejecutar estos planes, como es la minoración de gastos suntuarios, desde nuestro punto de vista, que tienen que ver con los órganos de Gobierno, que, si quieres, os lo explico un poco más a fondo. Por otro lado, que tienen que ver, fundamentalmente, con la reducción de lo que perciben los concejales por asistencia a plenos, comisiones. La reducción del personal de libre designación del Ayuntamiento de Plasencia, al 50 %. La reducción de la Seguridad Social correspondiente, la eliminación de gastos de materiales inventariables, de materiales fungibles, que, desde nuestro punto de vista, están elevados. Atenciones protocolarias, dietas de Gobierno, locomoción de miembros del órgano de Gobierno, subvenciones a grupos políticos, porque nosotros creemos que la prioridad, precisamente, es responder a las ideas básicas de la ciudadanía, no este tipo de cuestiones. La eliminación, precisamente, o la reducción del salario que percibe el alcalde, el mismo que el que percibe él como diputado en la Diputación Provincial, hemos calculado que son 12.000 euros. La reducción de partidas como protocolo, que nadie nos sabe explicar en qué son, en qué consiste esa partida presupuestaria. La reducción de información al ciudadano, creemos que está elevada. Estudios y trabajos técnicos, nosotros consideramos que en el Ayuntamiento hay suficientes técnicos, y si no, que se contraten. Y que podría haber una reducción sustancial del 50% en estas partidas, o la reducción de la partida o la eliminación de la partida, que tiene que ver con la subvención que se paga a la empresa que promociona y que gestiona los festejos taurinos en Plasencia. A nosotros, en total, nos salen, en un cálculo estimado, 437.000 euros, que sabemos que no es la solución, pero que podría ser parte, precisamente, de la subvención que se le iba a dar. O, en cambio, también proponíamos una serie de medidas de cambios de ordenanza municipales. Nosotros consideramos que incluso podríamos apaliar la subida indiscriminada que se va a hacer de un puesto directo que tiene el Ayuntamiento, que es el IBI. En ese sentido, nosotros consideramos que habría que hacer modificaciones, como el aumento del IBI a las segundas viviendas vacías. Esto quiero que quede bastante claro. A las segundas, viviendas vacías. En su mayoría son viviendas de personas o de entidades que las han acumulado. Nosotros entendemos la vivienda como un bien necesario para la ciudadanía. Y nosotros lo que pretendemos es que esas viviendas salgan al mercado, que compitan y que bajen sus precios. Y que bajen tanto sus precios de alquiler como sus precios de venta. Porque nosotros consideramos que lo que está sucediendo con la vivienda en este país tiene que ver mucho, si no puedo decir la totalidad, con un proceso especulativo con la vivienda. Nosotros consideramos que, aumentando el 50%, el IBI, la segunda vivienda vacía, y eliminando las excepciones que tienen algunos colectivos de la ciudad, y esto quiero que quede bastante claro, nosotros no pretendemos que los locales de culto y los locales que están destinados a entidades benéficas o caritativas paguen el IBI. Nosotros consideramos que eso es razonable, pero sí las demás propiedades. Y hay bastantes propiedades. Nosotros, con estas dos medidas, consideramos que podríamos apaliar incluso la subida del 10% del IBI. Indiscriminado que se ha hecho a la ciudadanía de Plasencia. O ordenanzas que yo creo que son justas y que tienen que ver con la propia restribución de la riqueza en la ciudad de Plasencia, como es la eliminación de tasas para personas que cobran menos a la hora de salida del IBI a la hora de despedir un documento que lo da el ayuntamiento. O a la hora de ordenanzas como la de ayuda a domicilio, la de teleasistencia, o la de instalaciones deportivas al 50%. Eso nos parece fundamental. Y ese es en el espíritu que nosotros hacíamos hincapié al Concejal de Hacienda de cuestiones que desde nosotros tenía que tener en cuenta este presupuesto que desde luego no tiene en cuenta este presupuesto. Nosotros consideramos que es fundamental que existan unos presupuestos con impacto de género y desde luego que no existen. Nosotros consideramos que estos presupuestos deben combatir la precariedad laboral existente en el ayuntamiento, en ciertos sectores que todos conocéis dentro del ayuntamiento, como por ser las trabajadoras de ayuda a domicilio o la precariedad con la que trabajan también personas que trabajan en la limpieza del ayuntamiento. Nosotros consideramos que estas medidas deben ir encaminadas precisamente al reparto de la riqueza. La riqueza existe, solamente hace falta repartirla adecuadamente. A nosotros no es muy difícil aprobar estos presupuestos porque yo consideraría parte de imaginación y sustentan precisamente muchísima de la inversión, en torno al 81% de la inversión precisamente a la venta de patrimonio, un hecho que desde luego no se va a dar. Y si ponerlo precisamente en los presupuestos no es otra cosa que poner precisamente cero en los presupuestos, como son la adquisición de inmuebles del puente Trujillo, teniendo prácticamente una sentencia en firme, un acuerdo ya bastante avanzado con los propietarios, no aportar el dinero que cree el ayuntamiento o que corresponde, que vale ese suelo, no es otra cosa que un acto… No sé si es que pretenden que eso se vuelva a convertir en la huerta de la isla número dos, pero desde luego que nos parece un acto de irresponsabilidad. Nos parece un acto de irresponsabilidad venderle a la vecindad de Sor Valentina Miró la creación de un aparcamiento para sus vehículos y no presupuestarlo, o sea, superditarlo precisamente a la venta de parcelas, hechos que desde luego en los últimos cinco años nos ha dado en el ayuntamiento de Plasencia o casi que es anecdotario las parcelas que se han vendido. O sujetar el plan de asfalto del 2016 de 250.000 euros a 230.000 euros precisamente a la venta de patrimonio. E inversiones en urbanizaciones de 180.000 euros, que ya ha habido un recorte sustancial respecto al año pasado. Sostener 160.000 euros a la venta de patrimonio, cuestión que quizá no se dé, que lo muy posiblemente no se dé. Inversiones al alumbrado público, si os dais cuenta, nosotros aprobamos en junio del 2015, aprobamos el Partido Popular un plan de estabilidad económica para el ayuntamiento de Plasencia, precisamente para poder solicitar el crédito de los 24 millones. En ella venía una partida sustancial de ahorro de la factura energética del ayuntamiento, o sea, del alumbrado público. Y en este caso, de los 15.000 euros de inversión que haría el ayuntamiento, la aportación propia, 10.000 están sujetas precisamente a la venta de patrimonio. La red de saneamiento, 20.000 euros, el 100% está sujeta precisamente a la venta de patrimonio. Inversiones en parques y jardines, de 25.000, 15.000 euros están sujetas a la venta de patrimonio. La eliminación de barreras urbanísticas, en su totalidad, 100.000 euros están sujetas a la venta de patrimonio. Bien, sostener precisamente que la aportación que nosotros debemos hacer a los fondos europeos, el 20%, está también sujeta a la venta de patrimonio, en este caso 580.000 euros. He de recordar que precisamente una de las cuestiones que siempre recalca el propio equipo de Gobierno como un plan fundamental para Plasencia son las inversiones que puedan venir de otras entidades, como la Unión Europea. Y en este caso, si bien nos venden o nos dicen que los planes están bastante avanzados, que los proyectos están bastante avanzados, en este caso sujetan la cofinanciación, 580.000 euros precisamente a la venta de patrimonio, una cosa irreal o una cosa u otra. Y nosotros consideramos que si hay que vender patrimonio, que en este caso nosotros desde Presidencia en Común somos muy reacios porque el patrimonio municipal no es infinito, sino infinito, y debe estar muy bien justificado para que se vende, lo que desde luego no puede sostener y vender el cuento de la lechera a la ciudadanía de Plasencia en este sentido. O sea, en el sentido de que cuando se venda el terreno, haremos las inversiones del Fondo Europeo. Bueno, pues si ustedes no cofinancian los fondos de la Unión Europea, no les van a dar los fondos de la Unión Europea. Y sostenerlo realmente a la venta de patrimonio no es otra cosa que una barbaridad. Nosotros tenemos muy difícil precisamente apoyar estos presupuestos porque hay una reducción de la partida de empleo temporal en 100.000 euros respecto al año pasado, con su correspondiente reducción de la seguridad social. Y de ahí nosotros tenemos que decir que ya hay parte de esa partida presupuestaria comprometida, ¿no? Como son el pago de las nóminas y la seguridad social de las 33 trabajadoras que se le prologaron el contrato en octubre. Y que correspondería al ejercicio de 2016 pagar tres meses y medio las nóminas y la seguridad social. Es decir, que gran parte ya de esa partida está comprometida. Con lo cual, de empleo en el ayuntamiento poco, poco o nada, por parte de ella. Nosotros tenemos muy difícil precisamente apoyar unos presupuestos que tienen el espíritu de financiar unos festejos taurinos y aumentar su partida presupuestaria en 5.000 euros. Cuando precisamente a una cuestión tan fundamental como el Banco de Alimentos solamente se le financia o se le da una ayuda de 5.500 euros. O sea, 12 veces menos que lo que se invierte en festejos taurinos. Es decir, estas partidas solamente reflejan un espíritu de un presupuesto de una ideología que nosotros, desde luego, no podemos compartir y no compartimos. En este sentido, es decir, que el Partido Popular ha elegido precisamente quedarse solo, al igual que lo hace a nivel nacional. Y en absoluto ha asumido, ni ha llamado a Presencia en Común a sentarnos para dialogar y debatir sobre las propuestas, sobre las sugerencias que nosotros le hacíamos en los dos documentos que le hemos presentado. Uno de aminoración de gastos y otro de modificaciones de ordenanzas e impuestos, ¿no? Porque uno, bien, nos podría valer precisamente para no aumentar los impuestos a la ciudadanía de Presencia y otro nos podría valer, no siendo la solución, sino nos podría valer para hacer un plan de empleo de rescate ciudadano a la ciudadanía de Presencia. Con esto yo concluyo, porque yo creo que me he extendido demasiado ya. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta, alguna sugerencia. Por si desde Presencia en Común no se presenta un proyecto, unos presupuestos alternativos, que veamos de dónde surgen los ingresos y los gastos que proponéis. En principio, he de decirte que, como tal, presupuestos alternativos un grupo en la oposición no puede presentar a nivel municipal. A nivel previso. Eso es lo primero. Lo segundo, la elaboración de unos presupuestos necesita de una ayuda y de una labor técnica que ojalá que Presencia en Común la tuviéramos. Pero nosotros sí hemos presentado un plan por el cual podíamos liberar parte del dinero que se gasta en órganos de gobierno e invertirlo precisamente en otras cuestiones que para nosotros son fundamentales, que son gastos sociales. ¿Has dicho también que el alcalde gana 12.000 euros? Sí. No, el alcalde percibe, por asistencias a plenos y comisiones de la Diputación Provincial, en 12.000 euros. Nosotros consideramos, y cogiendo la propia palabra del alcalde, donde decía que precisamente él iba a cobrar lo mismo que cobraba de maestro. Yo creo que precisamente uno actúa con el ejemplo y en este caso desde luego que no está actuando con el ejemplo. Porque si bien está retrotrayendo tiempo a las labores municipales, está percibiendo más dinero que el que él decía que iba a ganar en política. Eso sin contar precisamente lo que pueda ganar de portavoz del Partido Popular, que ahí no me meto. Ahí no me meto. Pero desde luego, desde luego que lo que no nos parece justo es que el alcalde en este sentido nos tome el pelo y tome a la ciudadanía de Presencia como menores de edad. La partida no es sustancial, pero sí es ejemplarizante. Otra cosa, una curiosidad. Esto que ha hecho aquí hoy es el entrenamiento de lo que va a tener el pelo. Más o menos, la línea política nuestra no va a variar. No varían años, no va a variar en días. A vosotros.